¡Hey! ¿Qué pasa fiera? Yo soy Otrasus Fitness y hoy vamos a hablar de las dietas de 800 calorías, 700 calorías, muy bajitas en calorías. Vamos con ello. Seguro que has oído hablar de estas dietas súper bajas en calorías, ya sean 700 calorías, 800 calorías, que te prometen bajar peso súper rápido en poco tiempo. Estas dietas que te prometen a lo mejor bajar 11 kilos, 12 kilos en una semana, dos semanas, tres semanas, bajar tantos kilos en muy poco tiempo. ¿Realmente es esto posible? Vamos a verlo. Voy a explicar por qué no debes hacer jamás este tipo de dietas, porque realmente son bastante peligrosas. ¿Qué pasa cuando tú haces una dieta tan baja en calorías? Imaginemos que tú vienes de una dieta de 2000 calorías, ¿ok? Y te dicen, oye, es que con una dieta de 700 calorías o de 800 o de 900 calorías, vas a bajar de peso súper rápido y entonces a ti te suena eso como a que ahora mismo estás perdiendo el tiempo, porque vas a perder mucho tiempo en perder grasa y tal, y con eso pues es un milagro. O sea, con eso ya, pues en una semana, en dos semanas, has bajado 10 kilos o 12 kilos o 15 kilos. Si tú haces ese cambio tan drástico de una dieta que estaba en unas calorías normales a unas calorías tan tan bajitas, lo que va a pasar va a ser básicamente que, ok, tú en el peso, cuando te peses, en la báscula, vas a ver que has bajado de peso. Perfecto, muy bien. Pero ese peso no es solo grasa, ¿vale? Es sobre todo agua. Agua. ¿Qué pasa? Que también vas a perder músculo. Tu salud va a ser afectada porque no es un estado favorable a tu cuerpo, es un estado de mierda. 800 calorías es una mierda, nadie puede vivir con 800 calorías o con 700 calorías. No es fisiológico, es algo que te va a perjudicar y te va a hacer bastante daño. Ya te digo, sobre todo vas a perder agua y músculo que se te va a ir a tomar por saco. Entonces jamás te recomendaría una dieta de estas. Otro problema que va a pasar, que va a ser el defecto rebote. No sé si sabes lo que es, pero te lo voy a explicar. Cuando tú pasas de un cambio tan drástico de una dieta de unas calorías más o menos normales a unas calorías tan tan bajitas, lo que va a pasar va a ser lo que te he dicho antes, ¿vale? La báscula va a cambiar, vas a ver que vas a haber perdido peso. Pero en cuanto lleves un tiempo comiendo esas calorías, tu cuerpo no va a aguantar y vas a volver a comer otra vez como antes. ¿Y qué pasa? Que vas a llegar a tu peso anterior. Y no solo eso, sino que vas a coger más peso. Entonces, ¿realmente quieres desperdiciar todo ese tiempo de tu vida? O sea, ¿realmente quieres, aparte de sacrificar tu salud, perder músculo, hacerte ideas erróneas en la cabeza? Porque al final dices, joder, si puedo perder 10 kilos en una semana, pues esto es magia. Cuando realmente no es así, cuando realmente esto es un engañabobos. O sea, al final, ¿qué te quieren vender con esto? Te quieren vender una mentira. Y es que esto es así. Hay mucha gente que estafa a otras personas. Entonces, estas dietas jamás las hagas por lo que te estoy diciendo. El efecto rebote va a estar ahí. El efecto rebote va a estar ahí y vas a recuperar tu peso incluso más. Entonces, no pierdas el tiempo. Haz las cosas bien. Haz las cosas despacio. Como se tienen que hacer. Poco a poco. Porque al final no hay nada de valor que consigas de un día para otro. ¿Vale? Pero es que en ningún aspecto. O sea, ni esto ni en ningún otro. Entonces, tienes que ser consciente de que no va a haber un cambio en una semana brutal. Sin que haya un perjuicio de salud. ¿Vale? Por eso tiene que ser un cambio progresivo. Poco a poco. En el cual tú vayas haciendo las cosas bien. Vayas haciendo las cosas controladas. Y vayas poco a poco. Y al final, claro que sí. Al final va a haber un cambio muy brutal. Pero a lo largo del tiempo. Porque es un proceso. Esto requiere tiempo. Otro problema que vas a tener va a ser la piel colgante. Es decir, si tú pierdes tanto peso en tan poco tiempo. Y no entrenas fuerza. Es decir, estamos hablando solo de dieta o de cardio. Si no entrenas fuerza, tu piel va a ser colgante. O sea, vas a tener la piel colgante. ¿Realmente quieres eso? ¿Quieres perjudicar tu salud? ¿Quieres tener efecto rebote? Y además, ¿quieres tener piel colgante? Yo, sinceramente, no entendería que quisieras tener esto. Entonces, jamás hagas estas dietas. Porque es que al final es un engaño. Lo que tienes que hacer es un déficit calórico controlado. Entrenar fuerza. De verdad. Entrenar fuerza. Empieza entrenando fuerza. Que me da de que no te estoy diciendo que vayas todos los días al gimnasio cuatro horas. Y te mates a hacer ahí de todo. No, porque es que tampoco es eso. O sea, vamos a ver. ¿Con qué hagas? Y además, tienes que adaptarla a tu día a día. Adaptarla a tu vida. Si tú en tu día a día solo puedes sacar 40 minutos, pues con 40 minutos vas más que de sobra. O sea, y es que tampoco te estoy diciendo que vayas todos los días. Si es que a nada que hagas, ya vas a notar mejoras en todos los aspectos. Entonces, tienes que hacer entrenos de fuerza sí o sí. Mantén tu cardio. ¿Vale? Un cardio como quieras. Hacer un HIIT más intenso en menos tiempo. O hacer un cardio menos intenso, pero un poquito más de tiempo. Es que al final depende de ti. ¿Vale? Depende de tu vida. De cómo lo quieras adaptar. Ya te digo, las cosas controladas. Un déficit calórico leve. Y ir progresando poco a poco. Ir avanzando. Ir avanzando. Pero ni de broma hagas estos cambios tan bruscos. Por lo que te estoy diciendo. Efecto rebote. Piel colgante. Y perjudicas tu salud. No tiene ningún beneficio. Espero que te haya quedado claro lo que te he explicado en este vídeo. Me des like si te ha gustado. Te suscribas al canal también. Y activas la campanita. Y sígueme en mis redes sociales por aquí o por aquí. No me acuerdo nunca. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.